Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 69-66 de Dorado Tarde para hoy sábado 2 de diciembre. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial En Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. En Bogotá y Cundinamarca descarga la aplicación Paga Todo, registra de recarga y juega Chance Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario, Chance Millonario y Paga Encime. Y dale un Chance a todos tus sueños y puedes jugar Dorado Noche todos los días. Atención al resultado, 6-0-1-4. Vamos a verificar el resultado ganador, 6-0-1-4, 60-14. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerde que Paga Todos para ti, para mí, para todos. Feliz tarde.